El próximo viernes 1 de julio, el concejal Óscar Osvaldo Gómez asume la presidencia del Consejo Municipal de Tuluá y de esta manera continuar ejerciendo su labor como representante del pueblo ante el Consejo Directivo de la Administración Municipal. A ver, gracias a Dios el 1 de julio asumo como presidente del Consejo, dado que mis compañeros concejales me dan ese voto de confianza, pues vamos a hacerlo con muchas ganas, tenemos un reto muy grande, el doctor Elécilo viene haciendo muy bien y lo vamos a seguir haciendo bien por estos seis meses restantes. Estamos trabajando mancomunadamente con el alcalde, que es lo importante. No se ha sentido hasta ahora una oposición o una coalición. Creo que todos estamos trabajando para que el municipio de Tuluá salga adelante, para que las cosas salgan bien, para que el plan de desarrollo sea plasmado en lo real como debe ser en estos cuatro años. La elección de la nueva Junta Directiva se hizo efectiva en días anteriores, en donde los concejales le dieron la confianza a este miembro de la Corporación Edilicia para que se pusiera al frente de la presidencia. Se citó para la sesión ordinaria y fueron 13 votos para mí y 4 votos para el concejal Carlos Arturo Cerquera. Creo que colocaron el nombre del concejal Carlos Arturo porque también es una persona de agrado para algunos concejales, una persona que es muy noble, una persona honesta y creo que también merece, de pronto está en la presidencia del Consejo Municipal, creo que eso lo dirá el tiempo, mi diosito le tiene los tiempos a cada uno de nosotros. El concejal invita a la comunidad para que asista al Honorable Consejo Municipal y participe del acto protocolario, en donde será posesionado en este cargo. Un acto, tratar de hacer un acto muy corto para que aquellas personas que me van a acompañar, pues desde que lleguen, se sientan cómodos y terminen pues el acto acompañándonos. Hay unos invitados especiales, como sea el alcalde de Yumbo, como es el secretario de Invi Yumbo, la alcaldesa de Bolívar y otros alcaldes, amigos de la organización política, amigos de Oscar Gómez y nosotros, que esperamos nos acompañen ese día. Repito, va a ser algo muy corto, muy sencillo, para que termine todo el evento aquí con nosotros acompañándonos. Espero que me acompañe toda la comunidad, especialmente la de mi corregimiento, el corregimiento de Nariño. Gracias.